La Universidad de Antioquia 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 La asociamos con esa palabra de humana precisamente por la fuerza que trae a nivel filosófico y fenomenológico, a nivel de la actualidad que representa este concepto en la perspectiva también biopolítica, podríamos decir. Me gustó mucho una definición que encontré de un filósofo que es muy actual, es bien actual, es la oxy-se, filósofo es loeno, y define el acontecimiento como un acontecimiento, le dice, no es algo que ocurre en el mundo, sino un cambio del encuadre mismo a través del cual percibimos el mundo y nos vinculamos con este. Unido a esa acepción, quisiera también citar esto, es la oxy-se, es un filósofo ateo, es un filósofo ateo, y hago esa aclaración por la importancia que tiene la definición del acontecimiento a partir de lo cristiano mismo, de lo religioso, la importancia que tiene lo cristiano aún para las personas que no son creyentes. Dice, hay por definición algo milagroso en todo acontecimiento, la naturaleza acontecimental del cristianismo surge del hecho de que para ser cristiano se requiere creer en un acontecimiento singular, la muerte y resurrección de Cristo, quizás más fundamental sea la relación circular entre la creencia y sus razones. No puedo decir que creo en Cristo porque estaba convencido por razones para creer, es sólo cuando creo que puedo comprender estas razones. La misma relación circular se da en el amor, no me enamoro por razones precisas, sus labios, su sonrisa, es porque ya amo que sus labios, su sonrisa, etcétera, me atraen. Es bien especial esa concepción de acontecimiento. El acontecimiento surge como algo milagroso, como algo que irrumbe y eso lo reconocen hasta los propios filósofos que son también bien escépticos. O sea, el hecho de que nosotros estemos reunidos acá ya comporta un milagro. Que seamos conscientes de ese encuentro y de ese cara a cara que nosotros tenemos ya comporta un milagro. Y eso fue tal vez lo que sucedió hace 50 años en la celebración de la segunda conferencia episcopal latinoamericana. Y de esa misma manera es, o más bien a esa altura, es a la cual nosotros tenemos que llevar nuestro ejercicio profesional en la aula de clase. ¿Cómo propiciar el acontecimiento y la aula de clase? Para entender esto, tenemos que entender también la crítica que hay al paradigma moderno que está latente en el documento y que está latente en todas estas filosofías contemporáneas o postmodernas. Y para eso traje algunas concepciones o apartados de lo que dice el documento de Medellín con respecto a la educación. Dice, sin olvidar las diferencias que existen respecto a los sistemas educativos entre los diversos países del continente, nos parece que el contenido programático es en general demasiado abstracto y formalista. Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los conocimientos que por la creación, entre otros valores, de un espíritu crítico. Señalar la importancia que hay en ese paralelo entre transmisión de conocimientos y creación. Hay una diferencia crucial ahí. Y en la perspectiva de un espíritu crítico, ¿qué significa eso de la crítica? ¿Qué está en juego cuando decimos crítica? Vamos entonces... Esto es más o menos lo que nos ilustra la crítica a esa concepción de la transmisión de conocimientos. El profesor no tiene nada, no se vincula de ninguna manera con el estudiante. Y eso es una cosa patente en Freire también. Lo primero que debe hacer el profesor es afianzar sus vínculos afectivos con el estudiante. Y de esa misma manera se rompe una distancia que hay entre el uno y el otro. Se critica, tanto en el documento de Medellín como en toda la perspectiva de Pablo Freire, esa concepción de la educación como transmisión de conocimientos. Freire establece una crítica a la concepción de la educación como transmisión de conocimientos, llamándola a su vez una educación bancaria, justamente porque es la que concibe al alumno como un depositario de saberes, como un recipiente vacío al cual hay que llenar. De esta manera, la educación pierde su dinamismo y se encierra en sí misma, replicando las lógicas de las relaciones de poder dominantes y ya establecidas, con lo cual se impide que el estudiante, o educando, como lo llama el mismo Freire, se reconozca como un sujeto transformador. Y el educador, por su parte, también permanezca en una lógica de repetición y desgaste que pierde de vista la educación como un acto de creación, de transformación, de liberación. Por esta razón es que tanto el documento de Medellín como la propuesta pedagógica de Pablo Freire son reiterativos en advertir el peligro que hay cuando perdemos de vista las conexiones entre la educación y la crítica a las estructuras sociales y económicas del mundo, cuando se olvida la experiencia integral del sujeto en consonancia con su mundo y las posibilidades que existen para transformarlo, lo cual genera precisamente un compromiso ético y político, que podríamos decir que se inicia con la reflexión del acontecimiento que trae consigo lo espiritual y lo acondicionado. Ahí es donde da un viraje esto bien interesante. O que los filósofos postmodernos, que no tienen ningún vínculo con ningún tipo de religión, se quedan atónitos, se quedan como pasmados. Pero que yo creo que es el plus que da precisamente el educador comprometido con una profesión de fe. Pablo Freire era cristiano, católico. Es bien interesante saber eso también. Esta es más o menos la crítica que hay al paradigma moderno. ¿Qué parte de esa consideración cartesiana del pienso y luego existo? La conciencia y el sujeto se reducen a un mero cerebro ahí enjaulado. Un cerebro en una pecera. Incluso yo me atrevería a decir que es algo mucho mínimo o más poquito que un cerebro. El cerebro es carne también y es masa. Es un puntico ahí bien extraño. Y el mundo como objeto también. El mundo como objeto. Se pierde la vivencia y la experiencia misma del sujeto. Hay unas cosas que trae consigo la modernidad y que son bien interesantes. Pero en este momento hay que criticar esa noción de ese paradigma moderno que fragmenta, por un lado, la conciencia y el mundo. Y termina objetivando, cosificando al mismo sujeto después. En ese ir y venir, todo ese avance, ese aparato conceptual epistemológico que se va a ver comprobado en el avance técnico y tecnológico, termina objetivando al mismo sujeto. Eso es bien especial. Y es toda la crítica que le hace Marx a las estructuras sociales y del capital. Y es toda también la crítica que le hace Nietzsche también a todo ese aparato moralista que trae consigo las religiones, que hay que saberlo leer también. Y también es toda esa crítica que le hace Freud a la conciencia. Cuando dice, bueno, nosotros somos un poquito más que eso, que llaman conciencia. Eso del inconsciente también, las pasiones, todo lo que va más allá de eso. Es bien interesante esa crítica. Voy a dejarlo ahí en un enunciado y voy a representar más o menos el movimiento que acontece en el paso que da todo el pensamiento y que asume o que se ve latente en el documento de Medellín y que por eso yo creo que es bien actual ese documento. Dice, la crítica del paradigma moderno genera una reflexión que parte de las condiciones de posibilidad en las que se gestan las relaciones entre conciencia y objeto, generando de esta manera una acción crítica mucho más integral. En otras palabras, es el paso de una conciencia ingenua a una conciencia crítica y creativa, que no pierde de vista la posibilidad de creación de hombres, mundos y relaciones nuevas. Algo que de pronto ya se ha dicho, pero me parece interesante ver ese movimiento que hace la posmodernidad. Los filósofos contemporáneos, cuando vuelven a reflexionar sobre la carne, cuando vuelven a reflexionar sobre el cuerpo. De pronto estos espacios todavía resultan siendo bien modernos y no le estamos haciendo caso al cuerpo también, o a esa reflexión por el cuerpo. Y hacia allá va más o menos esa crítica, que se puede ver ahí latente, otra vez lo digo, en el documento de Medellín. Enseñar, dice Pablo Freire, y esto lo traigo a colación como una prueba pues fehaciente de ese vínculo tan estrecho que hay entre el documento de Medellín y todo lo que fue la práctica y la pedagogía de Freire. Enseñar no es transferir conocimientos, es más bien crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar y quien aprende, enseña al aprender. Una frase bien bella y bien potente también. Desde el punto de vista social, esto también lo dice el documento de Medellín, los sistemas educativos están orientados al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes más que a su transformación. Y eso hay que tenerlo claro ahí también. En la relación entre educado y educando, tiene que existir una crítica al, por lo menos una investigación y una descripción de las fuerzas que atraviesan todo el acto educativo. A mí me parece muy interesante ese ejercicio que hacen las profesoras de matemáticas. Hay veces cuando le empiezan a enseñar a las niñas qué es lo que implica estar en el colegio desde una perspectiva matemática. Y eso les ilumina un montón de cositas. Y es bien, bien interesante ese ejercicio. Es una educación uniforme, esta es otra de las partes del documento, cuando la comunidad latinoamericana ha despertado a la riqueza de su pluralismo humano. Es pasiva cuando ha sonado la hora para nuestros pueblos de descubrir su propio ser pletórico de originalidad. Está orientado a sostener una economía basada en el ansia de tener más, cuando la juventud latinoamericana exige ser más en el gozo de su autorrealización por el servicio y el amor. Bien, bien en consonancia con lo que decía la madre Erika también. Tal vez nos hace falta asumir esa tarea de enseñarle a nuestros jóvenes qué es lo que implica ser más. Seguramente ellos lo tienen ahí, latente. Y es eso que los impulsa a ellos a buscar, a ir por allá Moravia, a ir a San Javier. Y hay que seguir alimentando eso. Entonces, la educación en todos sus niveles debe llegar a ser creadora, pues debe anticipar el nuevo tipo de sociedad que buscamos en América Latina. Debe basar sus esfuerzos en la personalización de las nuevas generaciones, algo bien acorde con las políticas de la compañía de María, que ahí cae pues con mucha precisión esta esta excepción. Profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario. Con esas palabritas que vemos por ahí, lo nuevo, volvemos a reiterar esa importancia del surgimiento y del acontecimiento en el acto educativo. Y acá simplemente unas foticos de lo que es, de lo que fue el trabajo de Pablo Freire. El solo cambio de la estructura de los salones, el solo cambio de la estructura entre sujeto y objeto, a una estructura mucho más circular, ya empieza a resquebrajar un montón de cosas ahí, a horizontalizar ese proceso educativo. Y con eso me quiero quedar, con estas foticos, esto es de arte, humanismo y espiritualidad, muy interesante ese ejercicio, biblioteca de calle, todo un ejercicio educacional ahí y educación popular que tiene la compañía allá en San Javier. Y con esto cierro también esas clases. A mí me mostró el documento de Medellín y con esto honro también la memoria del profesor que me mostró con fuerza y con toda su potencia carnal lo que era el documento de Medellín. Desde esos espacios tan lúgures, en ocasiones en los que se convierte los institutos y la academia para reconocerse uno como un ser carnal, como un ser con sangre, con corazón. Este profesor, Carlos Enrique Restrepo, Bermúdez, que está próximo a cumplir dos años de su Pascua, de su tránsito por este mundo, fue el que nos mostró el documento de Medellín con más fuerza y nos dejó y nos dejó esa tarea. Ella en una clase, en un salón de la Universidad de Antioquia, celebrando la vida, celebrando el santo de los filósofos, San Justino, con música, con comida. Yo creo que teníamos que volver a esos espacios, de esa manera. Y bueno, termino con una frasecita de Freire, que es muy acorde con el documento. Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca. Nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias, porque desde tu perspectiva entonces también nos situaste en este gran acontecimiento que de alguna manera nos cambió el encuadre y nos planteó una crítica a ese paradigma moderno de la educación, invitándonos a reconocer que es el encuentro como milagro que favorece también el desarrollo del espíritu crítico y que enseñar es sin duda alguna crear vínculos que hagan posible que cada persona recorra su propio camino. Gracias. 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 Gracias.